A ver si como se ve la foto Que hizo la Araceli? Dice que como Esto no servía Ajá Ya no sirve Y le puso esto, mire Entonces vino ella y lo conectó Simplemente que ya lo había arreglado Mírame, solo así se me la puede paguiti O para que no me haga mucha calidad, por favor Como se le ocurre Ahora sí Lo envolvió de esto, ve, no sé cómo Pero en fin, pensó que ya lo había arreglado Y lo conectó, verdad, porque el ventilador No servía Entonces dice que se le quemó la red Echó chispita, pensó que solo esto Se había quemado, que sí también Ay, que tiene gotitas de que Por burra, dice Así bien, va Pero no más por conectar Eso ahí Porque esto ya no servía y digamos que supuestamente Lo arregló, pero mire cómo está Para Selly Sí, te echaste la red Sí Echó chispita, dice ¿Dónde son chispitas? Ahí Yo le saco a veces Pero mire y se quemó la red Sí, sí se quemó Se tiene que, tuvo que hacer corto Con la mega instalación Que es aquello Porque pues en vez de que Eso no estaba bien Como Brian me lo enrolló Así, lo separaba De los De esos De la Brian Ajá Lo conectaba a ver Y lo vas a conectar Mira, pues eso fue así Mira, ven Espérate Es que el Brian me lo hizo así Como estaba aquí Lo hizo así Y vine yo la bien burra Lo enrollé así Como los dos Cuento eso, ven Y el cabal Cuando lo fui a conectar Echó chispa Y yo pensé que se lo hicieron Y yo pensé que se lo hicieron Y yo pensé que Pero en un día fue que Echó chispa Que aquí ve Que el mecate de la refri No, esa cosa que está pelado Pero se voló también la refri Y se voló la refri Y yo pensé que También No funciona Porque eso era lo que no servía Como los ratones Lo chingaron también a esa cosa Ella no hizo bien Mire pues En primer lugar No puede tocar el neustro Con el positivo Y así Si ambos hacen Hace contacto aquí En esto Porque esto lleva una placa Y esto Trabaja con voltios Entonces Esto está pasando La energía Y aquí lo regula Pero aquí está chocando Esto, ven Y su corto Ahí tocó los dos cables De una vez Si, mire pues Envolvió uno ¿Se puede componer esto de ahí? ¿No creó papel? ¿No? ¿Sí? ¿No creó papel? ¿No creó papel? ¿Y un peda? ¿Cuánto me va a quedar? No No Lo que se quemó Ahí es fusible Eso tienen que componer Mira, a ver Ah, la cosa Ya no sirve Dame el cuchillo Y más Ahí está atrás Se quemó la refri Yo pensé que no se me iba a quemar Y cuando yo fui a la refri Lo que hubiera hecho Era desconectar la refri Y la caja Aquí tal vez se disparó La caja también Del tomacorriente ¿Qué? No porque No viera No porque esa parte Es otra línea Ah, no la misma A ver Aquí saber cómo está Pero hay que ver Ah, sí, miren Porque no No enciende eso también Ah, tú anda a ver La caja Tal vez se bajó Ajá, se bajó La caja Anda aquí, ve Sí, hombre Sí, hombre Vaya, sueldo Tiene el cuentazo Queda aquí Ojalá 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 ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Adentro Adentro Tiene que sacar esa cosa, ve Ahorita se roba ¿Se puede entrar aquí? ¿Se puede? ¿Se puede entrar? Se puede entrar Pero solo tienen que enjalar Esa vez Cuando nos pidan permiso Pues hay que entrar Porque ahí es otra Mira Mira, todavía lo detuve Mira Uf Que es un burro, muchachada A mí me dolió la mano No ¿Cómo? Es que yo se hizo Y todavía topó aquí Mira Si no le había hecho más lata Le dio remedio al nene Sí Topalo Venga Venga Ahí tiene fiebre En primera nunca se hace esto, ve Pero Ibrahim no lo pudo chequear ¿A quién se le pusieron hacer esto? Sí Él lo hizo Ni está correcto Él lo hizo hasta ahora correcto Pero yo lo enrollé Ni está correcto ahí Ni aquí Ni aquí Nada ¿Van enrollar dos cables ustedes así? Mira pues Él lo hizo así como estaba Pero yo vine y lo enrollé así Todo ve Los dos cuentos ¿Y por qué enrolla los dos? ¿Y por qué enrolla los dos? Yo te voy a decir Si es verdad Que así fue Va pues Sí Sí porque ya a la hora Si estaba Lo hice yo como una Pues Y aquí Esas dos cosas De aquí Y cuando yo lo conecté De hecho chispa Ojalá que son Ojalá que Dejó separar ambas partes Entonces Era donde lo Lo envolvió Dice entonces Agáchese Agáchese Pase Tiene sus cosas Ojalá que Funciona la refri Chingaste la refri Como no te cuesta nada Digo Titi Hay que chingar más la refri Va No tío yo pensé que No se me iba a quemar esas cosas Y aquí Mis compañeros Querían uno de sus refri Tiene que se los regalarles Ahí está Tío Tú a los dos lo bajes Ahorita lo bajó Va Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Si es sucio Ya Ya ahora sí Desconectela Desconectela Miren igual Desconectela Desconectela Y la volvés a conectar Ya me ha asustado Ya me ha asustado Bien sabe el tío Miren Eso tío Que me ha asustado de hoy Que se traigan las palabras del tío Gracias tío Ahí está Que inteligencia tío Tiene toda la luz Si está funcionando Nada que era una coca cola Si Toma el tío Entonces si Eso tío Es diferente Las líneas Ahí está Tiene líneas tomocorrientes Líneas luz O sea que no están juntas Es cierto Yo le dije a mi mamá Ya que me es la va a gustar Dije Yo asustada Y el juez Tiene que comértelo rápido Porque mira Si no Pero que le quede experiencia Para no No hay que tocar eso Si no sabe mejor no lo haga No trae Lo voy a tocar Si porque a veces Bien cara A veces si se queman las cosas Cuando uno hace ese tipo de cosas Si Un sol Esta sopea Mejor evitar Ahí sabe Ah hay calidad Oiga Esta funcionando Esta funcionando Gracias tío Por la cara Por la cara Ay Dios A ver me está haciendo un poquito Algo ahí ¿Cuál? Cabal Tomasela si quieres Ah? Tomasela Tomasela ¿De verdad? Pues si No tomamelo yo No muy me gusta Pero cuando sea la fuerza Me voy a tomar El pollo no Solo El pollo no lo quiere El pollo a ti te lo metió Bien fría Ah si Si fue así lo dejo Bryan Dicen Nomás ella lo envolvió a todo Si Pero a ver si me pasa Como dejó Bryan Así como estaba Separado Así como lo estaba haciendo usted Pero como yo lo enrollé así Unido ambas partes Ajá Y de ahí he hecho chispa una vez Un chispa así Si fue Pásame 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 Caza cabeza que no le pasa No me pasa Solo es eso Esos dos que está Inhibiendo Roma Ves uno que se tiene que Ahora que no va a ojear a mi nena Si Papi no lo quiere No Ahora chinealo 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 No lo ojea Bien No solo lo ojean Pero ya está grande Pero siempre Roma Agarrame ahí Hola Tito Saludos Ahí está Ahí está Saludos No No Ya papi Ya chico Si el novio me la van a pintar Va a llorar Es que no quiere No quiere Viene usted Viene usted Viene el tío Chico Si Si Porque nosotros Yo ni sabía también Desde la coca Dice ¿Quién dijo eso? Fue Roma No El tío Lo dijo El tío fue que le Tocó el tema ese de la caja El tío Fui yo también A ver si funciona la coca O dale a Titi Si no quiere darle la coca Miren lleva una cuchara Para recibir a Titi Vamos Te apuesto que le da más fácil a Titi que a la coca 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 Porque la coca hay que comprarla Ah Ella no puede dar Pero falta que yo lo quiera Si Para no quererlo la Igui Jajajaja No Que Que Ah esta bien Si porque si no Que aprenta la mamá de Si A veces si no experimenta uno eso Uno que aprende ¿Que? ¿Que va a ser? Porraba Porraba Dele pues Dele pues ¿Venico de esta Laura? Pues para acá Usted venga, desconectelo ahí. No hombre, desconectelo. ¿Está desconectado? Si no, eso va a hacer otra vez así. No te hacen nada hombre. Ahorita si están las funciones bien puestas. Pero por si acaso. No, desconectalo vos. No hombre, ella. Para que no te vaya el miedo. A ver. ¡Conectelo, mamá! Chispa ahora. Ya ni encuentras. Ahí está. ¡Ahhh! Todo funcionó mucho. ¿Por qué el ron así lo hizo bien? Para la toma corriente. Por eso sí lo he enterrado. Y el que supuestamente lo había arreglado. Y yo fui para allá. Yo fui al baño. Él sí lo arregló bien. Como le digo que yo lo enrollé con toda esa cosa. Él lo enrolló, ella lo enrolló junto. Ajá, y por eso ambas partes se toparon. Sí, se quemó. Es que cada mecatito tiene. No se quemó. Simplemente se bajó el fripón. Porque hizo con tanques parados. Y los ratones todos los mordieron esas cosas de noche. Jajajaja. ¿Y quién te dijo esta la celda? Qué bruta que es. Es una burra, es una burra dijo. De todo dijo. Como la gran pucha. Es una burra dijo. ¿Y el qué? Yo no sabía. ¿Qué sabía yo? Ya ahora ya está ahí. Dale la coca a mi tío. Dale la coca ahí. Ahí está bien. ¿A alguien no le gusta la coca? No, yo no quiero. ¿A alguien le gusta la coca? No. Fíjate que ahorita estoy gritando. Ya no toma mucho. Ajá. Quiero que quiere echar panza. Jajajaja. Jajajaja. Dale. Me está molestando la gastritis. Y ahorita no aguanto. Una semana llevo que vijeras como me está atacando. Toma papaya. No viste que estaba comiendo bien. Lo que pasa es que de repente. Lo que pasa es que de repente no has probado. La noche tenía dulce. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué es eso? Todo lo que sé. Hola. ¿Qué es eso? De repente no has probado. Pija. Madre bocerote. Estamos hablando de babosadas. Serias. No cochinadas. Pues si yo igual yo cero estoy hablando. Basura. Sí. Como que no entiende ya. Está viejo y no. Para que a chicos le gusta la Ingrid. Me lleva ganas a la Ingrid. Pija. No ve que hace un rato la agarró de la cintura pues. A la Ingrid. Me agarra y andamos. ¿Y qué le dijo Ingrid? Yo estaba así parada. Viendo a Roma que estaba hablando. Una señora estaba ahí. Ida. Y se hace aquí. Mira. Y me agarra y me jala. Me dice este. Es que me gustas. Y tengo ganas. Ya no aguanto las ganas. Mira tu madre. Se lo dije. Se lo dije. Se lo dije. Se lo dije porque. Sí. Yo se lo dije. Madre. Sí hombre. Usted se lo dijo. Pues por eso. Se lo dijo. Ajá. Se lo dijo. Ya que su madre no me da nada pues. ¿Cómo? Ahí son ustedes muchas. No tampoco que se pase de lanza. No. Es decir. ¿Campada quién? Qué amor. No. 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 No lo aguantas. Ay Dios. Un cuentazo lo deja. Dios. Y él lo aguanta. En una carretilla ahí. En ese 10. Todo lo que una manada te has aventado. Mira te dejaste. A los machos. Sí. ¿Tantias? Ay Dios. ¿Puedes entrarle a Kemba? Ay Dios mamita. Ay Dios a la par de Kemba. Ay Dios a la par de Kemba. Bueno entonces. Mucho gusto. Porque manda la fibra.